¡Ah! ¡Op! ¡Tru! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Y pop! ¡Tú-tú-tú-tú-tú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí va! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Vamos a ver! ¡Ah! 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 ¡ ¡Aquí! ¡Hacke mate! ¡Oye! ¡Fue trampa! ¡Así no juego! ¡Wow! ¡Ahí voy! ¡Y pop! ¡Y pop! ¡Y pop! ¡Aaah! ¡Op! ¡Y pop! ¡Ju-jú! ¡Hey, hey, hey! ¡Yo soy dinámico! ¡Wow! ¡Y yo estático! ¡Pap! ¡Dinámico! ¡Oh! ¡Ju-jú! ¡Oh, vaya! ¡Vamos, vamos! ¡Pop! 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 ¡Hey! ¡Ehh! ¡Estático! ¡Oh! ¡Raqueta! ¡Pop! 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 ¡Dinámico! ¡Uu! 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 ¡Hurra! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡No, no! ¡Estático! ¡Y! ¡Dinámico! ¡Yu-hu! ¡Bop! ¡Bop! ¡Wu-hu! ¡Bop! ¡Bop! ¡Wu-hu! ¡Oh, vaya! ¡Súper colorido! ¡Wu-hu! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡No puedo detenerme! ¡Dinámico! ¡Ay! ¡Tranquila! ¡Ven aquí! ¡Yo soy estático! ¡Wow! ¡Jejeje! ¡Bop! 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 ¡Uy! ¡Clovo! ¡Voy! ¡Bop! 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 ¡Boy! ¡Uy! ¡Dinámico! ¡Dinámico! ¡La, la, 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 la! ¡Estático! ¡Shh! ¡Bop, bop, bop, bop! ¡Ah! ¡Bop, bop, bop, bop! ¡Yahú! ¡Oh! ¡Y bop! ¡Y! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Y bop! ¡Y! ¡Y! ¡Jajajajajaja! ¡Oh! ¡Y bop! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Waah! ¡Oh! ¡Bop! ¡Oh! ¡Prr! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Wow! ¡Hurra! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Je, je, 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 je! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Y bop! ¡Y bop! ¡Y bop! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Pum, pa, pah, pah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Grande! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Equen ya! ¡Equen ya! ¡Vamos, vamos! ¡He, he, he! ¡Woo! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Y bop! ¡Oh! ¡He, he, he! ¡Oh! ¡Y bop! ¡Bop! ¡Oh! ¡Y bop! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Je, je, je! ¡Ah! ¡Hop! ¡Ah! ¡Pop! ¡Eh! ¡Pecenito! ¡Oh! ¡Gigantesco! ¡Ja, ja, ja! ¡Hawk! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pecenito! ¡Hoy! ¡Higantesco! ¡Hoy! 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 ¡Oh, no, no! ¡Pequeñito! ¡Muy pequeñito! ¡Vamos, vamos! ¡Gigantesco! ¡Gigantesco! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! ¡Ajá! ¡Pequeñito! ¡Au, au! ¡Ajá! ¡Guajú! ¡Pequeñito! ¡Bueno, bueno! ¡Api-pú! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Guajú! ¡Oh! ¡Bop! ¡Uah! ¡Y bop! ¡Y bop! ¡Y bop! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Oh, speed hon! ¡Ajá, jajá! ¡Ah! ¡Hap! ¡Uah! ¡Hap! ¡No! ¡Hup! 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 ¡Oh, no! ¡Hup! ¡Piu! ¡Muai pequeñito! ¡Sí! ¡Muai pequeñito! ¡Papipo! 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 ¡Pap! ¡Papipo! 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 ¡Tonto! ¡Hengali hengali! ¡Holala! ¡Sí, sí, sí! ¡Hapí, Pau! ¡Oh! ¡Oops! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hecho! ¡La, la, la! ¡Oh! ¡Ponto! ¡Oh, oh, oh! ¡Hop, hop! ¡Wow! ¡Incorrecto! ¿Ah? ¡Oh! ¿Qué gusta esto? ¿Sí? ¡Hop! ¡Yuku! ¡Heje! ¡Hetso! ¡Inteligente! ¡Heje! ¡Wap-tap-de-dup-da! ¡Oh! ¡Hop! 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 ¡Ada! ¡Hop! ¡Aaный dieser! ¡Mum! ¡Inteligente! ¡Ay, ay, ay! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Inteligente! ¡Ahora va! ¡He sentido! ¡Inuergraaves! ¡Una! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ahora, ¿Dos. ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Plus! ¡Tonto! ¡ρέaci gracias! ¡Viva! ¡T explodes! ¡Ahora! ¡Saben现在! ¡Op! ¡Hí, bop! ¡Hí, bop! ¡Hí, bop! ¡Hí, bop! ¡Hí, bop! ¡Hop, hop! ¡Piu! ¿Qué pasa? Me gusta Suscribirse Me gusta Suscribirse Me gusta Suscribirse